bueno chicos aquí todos estamos de nuevo para el canal y esta vez volvemos con terraria esta vez en multiplayer y es que me voy a unir a uy el que no era este y ahora sí en hispania o hispania un seguidor me estuvo spamiendo este servidor y sí así que me metí a probarlo y bueno más o menos se veía bien dejar el ip en la descripción por si queréis de pronto meteros y mirad por acá está lo que tenéis que hacer para entrar registre registros a barras las registres contraseña y bueno seguís ahí todo está en español así que simplemente seguir las instrucciones y de qué trata este servidor verás este servidor a la bestia hay bastantes personitas bueno este servidor básicamente es como un sistema de niveles general hay coño no 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 para para que están en invasión un sistema de niveles general en el que simplemente pues va subiendo de nivel por matar bichos por conseguir cosas también hay voces y obviamente hay plugins y toda la vaina instalada para que esos voces entre más hay personas hayan dentro del server más vida tienen más sin más chetados están y yo ya me puse en manos a la obra para conseguir mi atuendo de tuto amer bueno el personaje de tuto amer también hay algunas opciones para parcelas y nada esos sillajes en el nivel 40 y pégale y yo creo que apenas estoy hola pero apenas estoy en el 17 así que pues nada tenemos esta mina que se va como que hay que no se ve nada que no se ve nada que se va recuperando cada cierto tiempo otra cosa es que hoy no sé si nos podemos matar creo que creo que no si no tengo el pvp activado pero bueno otra cosa importante es que hay armaduras y armas cuando todo tiene un mínimo de nivel es decir cada vez que subes de nivel desbloqueas un arma o una armadura y bueno al inicio nos dieron estas armas de esta de paintball de pintura y bueno la verdad que no sé por qué nunca la hemos usado en un modo normal que está buenísima joder joder lo malo aquí de pronto es un poco lag si de repente no hay muy buena conexión lo que estoy viendo es que no hay una línea mente lineamiento para saber por dónde ir así que simplemente es como sala ahí afuera sube nivel y poco más no sé si me siento perdido porque además no sé si se puede llegar al al inframundo y etcétera porque este estos carriles que estoy andando nos llevan es a una a una casita que simula ser como la de los mineros ves ahí subí de nivel y desbloqueé estas cosas de acá abajo bueno el uso de estas cosas no no es que me las den entonces copa conseguirlas no sé yo pero bueno y acá ya llegamos a él a lo que os dije del de la casita de mineros pero es que no ni idea de cómo llegar o sea no no sé cómo entrar listo ahora como a mirar mirar corazón citos también bueno yo ya había conseguido como que dos corazoncitos ojo que viene el bicho ojo con el bicho no lo único es que esquivar a los murciélagos y cosas así con laxi es un poco complicado demasiado complicado veis ahí me dan experiencia por matar bichos ahora me dejen la duda de que no sé si debería ponerme a matar bichos o a minar oa qué hacer eso sí digamos que sería lo único que no no me termina de cuadrar del todo porque además en el top en la superficie los bichos están un poco un poco fuerte la verdad o sea voy yo y me descalabran directamente porque lógicamente está hecho para un servidor es decir esos enemigos creo que también están más chetados de lo normal los slimes por ejemplo están más fuertes de lo normal porque es para eso es para un servidor o sea que se obvia que van a estar bastantes personas matando a un pinche slimes pero claro cuando uno está solo bueno pasa lo que pasa ahora otra cosa interesante de este servidor es que si tienen al parecer una comunidad de discord que no ha entrado pero aparentemente es como una buena comunidad y si hay más o menos buena gente es decir cantidad no 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 puedo hablar por la calidad de la gente pero si por la cantidad porque más o menos si se ven que hay no vemos nada coño pero más o menos si se ve que hay casi me muero como salgo ya otra vez pero si me vemos queda mucho el no saber para dónde ir o qué hacer y no en este no hay minijuegos esto es un minijuego en sí es como como si fuera algo para proje rolear y así lo que sí me interesa es tener mi propia parcela para tener mis construcciones las de tuto constructor y bueno estando acá arriba pues me puedo poner a matar bichos pero es que mira mira todo lo que aguanta o sea tienen 300 y pico de vida tienen más vida que los zombies de allá abajo ahora que puedo avanzar si esta parte está bonita está o sea los servidores casi siempre son muy bonitos estéticamente construcciones espectaculares y este pues bueno no se queda atrás la verdad ahora más allá de este lado si ya se vuelve un tanto peligroso porque esto si ya es fuera de la zona segura y bueno ya tú sabes lo que pasa en las fuera de la zona asegura ahora no he logrado ir a esos lugares los demás lugares mirad ahí invocaron a la emperatriz y está por ahí volando a mirarla ya pero claro emperatriz y eso es eso mira respecto a la emperatriz es que no sé si de repente la matan ellos y yo puedo ir allá a que no tienes permiso para esta región así es como el el armón ok que eso tiene sentido pero claro como entró allí entonces por cierto acá está la cosa de esta para teletransportarse que capaz y podemos ir a este lugar no acá no poder a ver dónde más no es que no hay dónde más ya bueno si hay uno acá pero lo mismo creo que está en la zona los armón y mirad 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 esto encontré una pero claro no puedo alumbrar porque vale hay una cuerda que estoy subiendo nuece que dice primer aniversario que no qué guapo que está un zombi ya pudieron haber puesto algunas luces alguien se hizo una casita acá y avanzamos a esta casita ok ok qué bonito bueno no entiendo muy bien el concepto pero pero está bueno está bonito pero veis estas partes son las que me gustan de este servidor que la construcción y eso está muy guapo pero qué mono me dio 10 no es nada el grande grande desfieber babu bueno a ver y ahora que hago es que siempre es lo mismo aparentemente este servidor también es para celular porque acabo de leer que alguien se le apagó el celular entonces bueno algo tendrá que ver que ternurita esta persona se hizo su casita acá pero lo que no sabe es que lo que no sabe es que en 3 horas con 38 minutos esta casa será borrada y todo lo que ha hecho está borrado no puede ser, creo que alguien no se leyó las reglas y por ahí lo escucho minando para, para está más abajo y se hizo su casquito de madera su armadura esta bro no sigan ay que cosita tan bonita y bueno chicos hasta aquí el video de despedida te ha gustado en conclusión no se si es por mi mal internet que me genera una mala experiencia en esto pero como que no me termina de cuadrar el temario porque es como un survival pero aquí te pueden regalar cosas o sea muy apalancado quizás entonces no se o sea si estás solo es como poco puedes hacer pero bueno cada quien puede que le guste puede que no quizás si ya después de cierto nivel le coges el gustillo y ya puedes empezar a matar bichos pero lo dicho es que creo que con mi mal internet matar bosses acá que se teletransportan pues como que no va a ser una opción pero bueno si te ha gustado este video dale like suscribiros y dejar en sus comentarios si hay algún buen servidor que de repente tal ahora es lógico que cualquier servidor me va a ir mal por el internet así sea de pvp de lo que sea pero igual los probaré o sea obviamente tengo eso en cuenta coño es muy bueno yo lo que sea